buenas qué tal estáis por aquí ando de nuevo llevo un tiempo perdido he estado muy liado y seguiré ligado un poco de tiempo más pero bueno aquí seguimos haciendo pequeñas cosas y hoy quería retomar el tema de las realeras no sé si os acordáis del vídeo donde hablaba cómo hacer que las abejas realicen unas realeras más grandes no he podido grabar el proceso pero es algo muy sencillo ya lo expliqué en el vídeo anterior que ahora voy a dejar el enlace arriba y lo único que tendríamos que hacer es familiarizar durante un día o dos esas cúpulas de cera natural que las íbamos a familiarizar impregnándola en jarabe y después procederíamos a hacer el traslarve una vez hacemos el traslarve alimentamos los tres o cuatro días siguientes con jarabe para proporcionarles ese líquido ese néctar necesario para que ellas puedan elaborar la acera de forma más fácil hoy vamos a ver el resultado de ese traslarve y de ese y de esa alimentación que hemos dado durante cuatro días el traslarve lo hicimos mi amigo más y yo yo hice 15 él hizo 8 y hoy llega el momento de saber la nota que ha sacado más y vamos a verlo debería de haber una una hilera con 15 realera vamos a ver las que aceptan las que han aceptado y abajo otra regleta con 8 que serían las que hizo él y a ver las que aceptan también queremos ver el resultado de esa alimentación durante los cuatro días siguientes de del traslarve con ese jarabe para ver la diferencia en el tamaño de esa realera hoy vamos a comprobar si salen más grande o si por el contrario salen de la misma manera que si no hiciésemos hiciésemos esa alimentación estoy esperando a que llegue maxi desde que llegue iremos unos 20 kilómetros hasta el apiario y allí veremos los resultados de todo lo que hemos hecho vamos a ver qué pasa i i i bueno aquí tenemos el núcleo donde hicimos la donde pusimos el cuadro con las cúpulas ese cuadro estuvo dos o tres días impregnado en jarabe para que los para que se familiarizarse y ahora vamos a ver que el resultado de ese traslarve con esa alimentación durante los tres días siguientes de de hecho abajo tienen que haber ocho y arriba quince fijaos qué tamaño de realera qué cosas más bonitas uno dos tres cuatro cinco más si ha sacado un seis en el examen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece y a mí me ha faltado dos pero aquí podéis ver la prueba del tamaño de las realeras que son muy bonitas en comparación con una realera a la que no se le alimenta durante los días siguientes al traslarve voy a meterla porque aquí como siempre hay mucho viento y no quiero que se enfríe y ya dentro de unos días las vamos a meter en el núcleo y en colmenas de doble reina pues nada ya habéis visto que qué bonitas salen esas realeras con el jarabe ya sabéis cuando hagáis un traslarve los tres días siguientes de hecho tres cuatro días le vais echando jarabe en este caso yo se lo puse con un poco de promotor y ya veréis que el resultado tan bueno si utilizáis las cúpulas de cera eso también va a ayudar por el motivo que os comenté en el vídeo anterior al tener ya un exceso de cera en esas cúpulas ellas van a utilizarlo para trabajar más rápido y conseguir ese tamaño bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo y